En el programa de hoy os propongo algo completamente diferente, algo que no hemos hecho en el resto de programas y es que os he traído hasta aquí, hasta Cocinas CJR. Detrás nos espera nuestro showroom y hoy os quiero enseñar tres proyectos de cocina completamente diferente el uno del otro. Veremos alturas, profundidades, colores, diferentes encimeras e iluminaciones. Creo que es un programa súper interesante porque concentro tres cocinas en uno y a mayores quiero darte un extra, así que quédate porque hoy estamos en un programa especial. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Si ya formas parte de esta familia, gracias de verdad por venir cada semana al canal. Y si eres nuevo y has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próximo proyecto, quiero decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque allí tienes un montón de fotos en alta calidad. Pero si con todo el contenido que puedes recibir de nuestros canales no consigues tener esa idea, ese proyecto para tu siguiente cocina, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y ahora sí, os tengo que dar la bienvenida a mi otra casa, Cocinas CJR, el estudio donde todos los días, 19 personas, venimos con toda la ilusión y con todas las ganas a diseñar, a trabajar y a hacer cocinas. Por eso, hoy tenía muchas ganas de traeros hasta aquí, tenía ganas de enseñaros los proyectos que tenemos. Quería que vires las combinaciones que hemos utilizado de colores porque además vamos a tener una ventaja, vamos a ver diferentes alturas, como te decía antes, diferentes acabados interiores, soluciones de iluminación que igual no habéis visto y bueno, un montón de cosas que creo que pueden ser súper interesantes. Así que yo no sé tú, pero yo me muero ya de ganas de empezar a enseñarte el primer proyecto. Quería comenzar enseñándoos este proyecto tan bonito y tan singular que tenemos en el estudio, un proyecto de cocina con nuestra puerta más clásica, nuestra puerta enmarcada, un tirador en concha que lo hemos lacado en color negro y una encimera de Decton Elena, un Decton brillo, una superficie 100% resistente y además que le da este reflejo tan bonito. Hemos levantado el frente hacia arriba y hemos colocado también dos estantes con luz, que ahora te voy a decir cómo encienden. Diseñamos este proyecto de cocina pensando en que en una cocina más clásica le podría venir bien tener una zona de panero, una zona con las botellas, con todas las especias y con todo lo que nos ofrece este tipo de accesorios, pero a mayores, fíjate que lo hemos visto en otros programas, qué cómodo puede ser que en tu módulo extraíble tengas también un cajoncito interior. Como en la mayoría de los proyectos que has podido ver en nuestro programa, que utilizamos esta puerta, no colocamos el cubertero en la parte superior, sino que lo dejamos oculto como en la gaveta que tenemos debajo de la placa. En uno con ausencia de cubertero, en el otro con el cubertero debajo de la placa. Y aquí quiero darte un tip, algo que creo que es muy importante. Mucho cuidado con las placas de gas. Y te explico por qué. Son muy bonitas. Te recomiendo que si tienes la oportunidad en tu cocina o en una segunda cocina o en una bodega, instales una placa de gas. Pero mucho cuidado con la instalación, porque claro, hay que llevar los conductos de gas por la parte de atrás, las llaves de corte, las piezas donde enganchan. Ten siempre una previsión para que te pueda quedar así de bien. Y ahora sí, fíjate qué modelo más bonito, más moderno y a la vez con ese toque clásico que le da el hierro, nos propone Whirlpool en esta placa. Me parece una pasada. Y acompañando a la placa tenemos una pequeña, un grupo filtrante, una pequeña campana de hélica, pero no te quedes con el grupo filtrante. Quédate con esta pieza. Esta pieza quiero que sepas que nos costó desarrollar todo el proyecto completo. ¿Qué hicimos? Hay una estructura de metal en la parte de atrás, todo un marco completo que se atrapa, que se agarra a la pared y es lo que resiste y soporta el peso de todas estas pistas de Decto. Una vez más, enhorabuena a nuestro marmolista porque el remate y el englete de todas las esquinas es perfecto. Por eso queda tan bonito. Queríamos hacer algo completamente diferente y pensábamos que una combinación así iba a quedar muy bien con los fregaderos de loza. Este súper fregadero de loza con el grifo también a juego, un grifo clásico, es muy bonito. Dejamos un mueble, un mueble que tampoco vemos en muchos de los programas, que es el mueble en esquina. Doble apertura nos da acceso a la parte de atrás y algo que nos gusta hacer a nosotros es cambiar el concepto interior. Y es que en todos verás que el estante viene completo, es decir, hace la misma forma de L. Nosotros colocamos un estante así y el otro así. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienes acceso más fácilmente desde los dos puntos. Me gusta y en este caso todavía nos queda en este módulo de fregadero un pequeño cajoncito en la parte superior. Y es que claro, estas pilas, estos súper fregaderos de porcelana bajan entre 20 y 30 centímetros dependiendo el modelo. Hay muchas formas de instalarlos. Algunos de nuestros clientes prefieren que en la encimera pase por encima y el fregadero quede abajo. Otros prefieren que el fregadero sobresalga hacia arriba, como está aquí en este en este proyecto. En la cocina que teníamos antes con el fregadero clásico lo teníamos en otra forma. En esta decidimos darle un cambio. Claro, al venir esta península ¿cómo podíamos utilizar el espacio? Modulación con fondo 62 centímetros. Sacamos un voladizo muy grande, una barra muy grande, porque sabemos que en las cocinas la barra siempre te aporta ese punto familiar. Cuando llegan tus invitados, cuando está la familia en casa, es un sitio perfecto donde puedes venir a ver cómo se termina o ayudar al cocinero o a la cocinera a terminar la última elaboración. Y quédate con este detalle. Mira los estantes. Están iluminados. En este caso hemos decidido colocarlos con una llave física, una llave que podrías utilizar si estás en la reforma de tu cocina o en una nueva construcción. Podrías hablar con tu reformista o con tu constructor. Te deja las tomas de corriente en el punto exacto y nosotros te podemos instalar ese estante con luz. Vamos a ver otro estante más con luz. Fíjate, esta es nuestra zona de muestras. Utilizamos este proyecto de cocina para tener todas nuestras muestras ordenadas, guardadas todos los grifos, los fregaderos, los roll up. Una zona de inspiración con diferentes iluminaciones en la parte superior. Pero lo que yo te quiero enseñar es esta idea, este concepto. Fíjate en este arco, este puente tan grande. Dejamos todo en silestone, rebordeando toda la parte, la trasera también y uno y dos estantes en el interior. ¿Y cómo hacemos? Los podemos encender y apagar con un mando de radiofrecuencia y así le damos ese punto de iluminación tan bonito. Oye, por cierto, no sé si estás viendo la parte de atrás, estas famosas cas que diseñamos para los puestos de atención. Luego te cuento más. Quiero que sepas que en la descripción te he dejado cada proyecto de cocina. Todos los frentes, las encimeras, los electrodomésticos, todo lo que hay lo tienes abajo en la descripción. ¿Para qué? Para que en este programa disfrutemos de los acabados, de los interiores, de todo lo que nos ofrecen estos proyectos de cocina. Y ahora vamos a ver esta pieza. Tres metros de proyecto de cocina. Y quiero decirte cuál es el sentido que le queríamos dar. Este proyecto, viendo que arriba sigue con el mismo acabado que la parte inferior, que la encimera, es para... Tú quieres hacer, quieres cambiar tu cocina, pero no quieres hacer una reforma, ¿verdad? Es que me da pereza los albañiles, nunca tengo tiempo. Bueno, con este sistema retiramos la cocina antigua, colocamos la cocina nueva, tapamos el frente, tapamos en la parte superior y ocultamos el azulejo viejo si hiciera falta. Esto nos hace ver las tres modulaciones 100, 100, 100 en la parte de abajo. 60, 60, 90 y 90. Pero espera, porque... Mira, voy a abrir este cajón. Mira esta gaveta. No notas como que es muy grande, que es más grande de lo habitual. Quizá aquí no se vea bien, pero seguro que cuando abra el bajo placa lo vas a notar mejor. Mira. Primer módulo, cubertero interior. Si lo dejo justo aquí, 48 centímetros suele ser el tamaño convencional de un cubertero. Ya sabes que la mayoría de los programas nosotros vemos que ganamos por la parte de atrás una tira de casi 6 centímetros. Pero nuestro fabricante de cocina Santos tiene en su colección el módulo con profundidad 73 centímetros. Lo cual hace que ganemos 17 centímetros en la parte de atrás del cubertero. Y créeme que 17 centímetros de profundidad en el mundo de las cocinas es muchísimo. Y además qué bonito queda. Con este color madera, todo el grafeno en el interior, fíjate en el platero. Y hay algo que me gusta del platero. Antes venían con rosca. Cada palito de estos venía con rosca. De tal manera que cuando tenías que quitar, pues tenías que dar una serie de giros y sacarlo. Ahora ya no. Han diseñado el sistema para que se pueda meter y sacar fácilmente. Y ahora sí, eliges con comodidad donde lo quieres, lo colocas y queda perfectamente. Oye, me gusta. Ya sabéis, estos acabados, seda que utilizamos. Son tan gustosos de tocar. Además, al ser anti-huellas no hay nunca ningún problema. La encimera. Hemos utilizado, como te decía, una encimera en laminado. También nos la proporciona nuestro fabricante de cocina Santos. Y algo que me gusta mucho de este tipo de proyectos es que podemos combinar el perfil de iluminación a juego con el frente de la encimera. Y esto, esto es increíble porque imagínate que toda esta pieza fuera en color blanco o en color negro. Ostra, llamaría muchísimo la atención. Más todavía con este tipo de colores que tiene así forma de piedra o con un frente en madera. Pero así queda fundido completamente con el proyecto. Y esto es una ventaja muy buena a la hora de diseñar las cocinas. Interruptor, que en este caso hemos dejado para que encendiera el perfil de iluminación y la iluminación delantera del mueble. Dos tomas de corriente en un lado y dos tomas de corriente en el otro. Y a mayores lleva oculto un sistema de guías para que podamos colocar este tipo de accesorios, que además hay un montón, una variedad muy grande, podemos colocarlos a lo largo de todo el perfil. Eso en la parte de abajo. Pero todavía me queda una iluminación muy curiosa que enseñarte, que está aquí en la parte superior. Y es que el interior de estos módulos es en grafeno. Es un color casi casi negro oscuro. Así que cuando lo abres puede ser muy buena idea utilizar la iluminación que tenemos en la parte de atrás del estante, que ilumina todo sin molestar a la mirada, sin molestar a la vista. ¿Y cómo enciende y cómo apaga? Tiene aquí un pequeño sensor que cuando la puerta se acerca apaga la luz y cuando se separa enciende la luz. Por cierto, ¿sabes que tengo un programa con todas las iluminaciones y sistemas de encendido y apagado que tenemos aquí en el subroom de Cocina CJR? Por si no lo has visto, te lo dejo justo aquí en esta tarjeta. Puede que sea muy interesante. Módulo de 48 centímetros, como te decía, un metro de ancho. Qué bonito queda. Me gusta, me gusta mucho este proyecto con el fondo 73. Está muy bien aprovechado. Hemos visto dos, nos queda la última y a hablar, como te prometí, de las K. Quiero enseñarte este proyecto. 3 metros 60, un poco más es lo que ocupa. Seis piezas de 60 centímetros. Y normalmente cuando diseñamos este tipo de proyectos antes, solíamos colocar las torres siempre a un lado y a continuación el resto de módulos bajos y módulos altos. Pero nos gusta el concepto de la torre de horno y micro. Y aquí, aunque sea un despensero, que ahora te lo enseño, podría ser el frigorífico. Nos gusta el concepto de separar las dos torres y dejar en el centro la cocina. Como que le da un aire más nuevo, más fresco al diseño. ¿Cómo comienza este proyecto y por qué tenemos este proyecto así? Hemos decidido colocar un horno de 45 centímetros de Bosch en color blanco. ¿Por qué? Porque muchas veces que en los proyectos tenemos que hacer la triple torre. Colocar aquí debajo la lavadora o el lavavajillas para poder ganar espacio debajo en los módulos bajos. Así que en este caso quisimos representarlo con un módulo bajo que sí, por supuesto. ¿Cómo no iba a tener yo cajones interiores en nuestra exposición? Con la de veces que lo digo en todos los programas. Tres cajones interiores que te permiten acceder fácilmente a cualquier artículo que tengas en el interior. Bien colocada tu despensa y cualquier miembro de la familia puede llegar a cogerlo rápidamente. Y en la parte superior hemos dejado un módulo con pulsador. Una zona superior. Altos de 90 centímetros. Apertura lateral. Muy sencillo. No lleva plegable, no lleva abatible, no tiene luz en el interior. El color light grey, las baldas, todos los estantes regulables en altura. Colocamos también nuestra campana Boxing Plus para poder representar la salida, el tubo, aunque la tenemos en 90 centímetros y en diferentes tamaños y diferentes modelos por la exposición. Aquí queríamos tener también la compacta, la pequeña, la de 60 centímetros. Y algo que está muy chulo en esta cocina, hablando de la parte superior, es la iluminación porque ya tenemos el pequeño interruptor que aquí lo podemos ver un poco mejor que en otros programas porque el interruptor es en color negro y el módulo es en color light grey, un gris blanco muy clarito. Esta pequeña piecita es la que instalamos ahora para dar servicio a la iluminación LED. Un deckton que nos sirve para poder subir también y tapar la parte superior. Y una vez más hemos dejado abajo el cubertero interior. Vas a pensar que la mayoría de los proyectos lo tenemos así. No, coincide que en esta zona de la tienda sí que lo tenemos así, pero el resto de proyectos viene el cubertero en la parte exterior. Esto es lo que te decía antes, el cubertero convencional acaba en 48 centímetros y estos 6 centímetros es nuestro mueble estándar. Nuestro mueble más pequeño ya es más grande que el cubertero convencional y tradicional de la mayoría de cocinas. Dejamos toda la parte libre con módulo de 78 centímetros. Y también tenemos nuestro fregadero. El fregadero, el módulo fregadero que yo creo que más utilizamos. Con el pequeño cajón interior tan cómodo para todos los pequeños productos de limpieza, los dos cubos de basura y espacio en los lados, espacios laterales. Y por querer representar también el otro electrodoméstico que nos falta, aquello podría ser la lavadora y este que está aquí al lado del fregadero podría ser el lavavajillas. Hemos dejado también una pieza de 60 centímetros pero le hemos colocado un módulo con estantes ya que tenemos más lavavajillas en otros ambientes de la tienda. Y la última torre, aquí es importante porque este módulo no sale en muchos programas tenemos nuestra tolva de ropa sucia. Y esto en una lavandería o en una cocina grande, créeme que yo la tengo en mi casa, es muy muy cómodo poder tener la tolva de ropa sucia. ¿Dónde colocarla o instalarla? De eso ya nos encargamos nosotros cuando vemos el proyecto. Parte inferior con este módulo de carro de 60 centímetros y la parte superior hemos dejado como un pequeño despensero con los estantes regulables en altura. Por cierto, quiero que sepas que tengo muchos más programas grabados de la tienda. Tienes hasta cuatro proyectos de cocina que hemos visto por detrás y por delante grabados. Te dejo todos los enlaces también en la descripción y seguro que has ido viendo etiquetas que te salían a lo largo del vídeo. Clícalas porque son temas súper interesantes y ahora tienes detrás las Ks. Pero te lo voy a explicar más despacio. ¡Ni te muevas! Este es mi puesto de trabajo. Esta es mi zona. Aquí es donde estoy yo todos los días. Y es que en este aula aquí dentro, la central, estamos todos los que hablamos por teléfono o necesitamos hacer videollamadas. ¿Para qué? Para conseguir que en la parte de fuera hay una cierta tranquilidad y el ambiente sea calmado y relajado. Dos mesas de seis personas cada mesa y una pizarra enorme donde llevamos el control de todos los proyectos de cocina. Y eso hace que aquí afuera se creen cuatro puestos de atención. Cada uno tiene un color, un ambiente y un diseño similar pero diferente. Todos siguen el mismo patrón. Llevan una pieza o de decton o de silestone en la pared. Una televisión colgada. Y hemos utilizado estas molduras para darle un toque diferente también y texturizar un poco la pared. Esta zona es la que más nos representa. Con este león pintado a mano que representa nuestra ciudad. La ciudad de León. Primer puesto de atención siguiendo la misma filosofía, como te decía, segunda zona. También con las molduras pero con otros colores y otros acabados tanto en el mobiliario como en las molduras. También con una pieza de decton y una televisión. Nos quedan otros dos puestos de trabajo que volvemos a lo mismo. Una zona con silestone, una bancada y utilizamos otro tipo de colores y una muy buena iluminación que ahora te voy a hablar de ella porque quiero enseñarte el cuarto puesto de trabajo. Una zona también muy bonita utilizando este color azul y una encimera en silestone. Pero queríamos dividir los espacios. Queríamos que hubiera intimidad en cada puesto de trabajo. Pero lo que no queríamos es que se cortara la visual. Que tú no te sentieras encerrado. Por eso diseñamos esta forma. Esta forma tan irruptiva. Estas K's con el cristal integrado y una iluminación que permite quedarte aquí dentro pero a la vez estar conectado en la tienda. Y además se pensó mucho en la iluminación. Tanto las K's como la parte superior y la parte inferior de los módulos se encienden y se apagan a la vez. Y luego tenemos las iluminaciones de las barras y las iluminaciones de los foquitos, de las lágrimas. Muy importante tener la iluminación focalizada donde más te interesa. Oye, espero que te haya gustado pasar este rato conmigo aquí en mi casa en Cocinas TJR, en nuestro showroom. Dime en los comentarios cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado. Te voy a dejar ahora mismo con unas imágenes a toda calidad de los detalles que a mí más me han llamado la atención. Si quieres terminar con un buen sabor de boca quédate hasta el final y ríete conmigo con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Borado esta cocina y además... No, perdón. Porque este programa es un programa especial. A ver, ¿el especial? Voy a enseñarte. Te explicaremos por qué el... ¿Qué me pasa, tío? Estás utilizando una encimera de Decton, el moleno. El moleno. Proyecto de cocina por proyecto de cocina no.